Fundación Bancaja lanza en Segorbe una nueva edición de las becas de movilidad y ayudas a la investigación 2021. La Fundación Bancaja lanza en Segorbe una nueva edición de sus programas becas de movilidad y ayudas a la investigación 2021. La presentación de candidaturas a ambas convocatorias se encuentra ya abierta y se pueden presentar trabajos hasta el próximo 8 de octubre. Las becas de movilidad 2021 ofrecen tres becas para estancias en centros nacionales o extranjeros con una dotación de 2.000 euros cada una. La convocatoria está dirigida a graduados, licenciados, diplomados y estudiantes de las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares que pretenden completar, ampliar y actualizar su formación en cualquier campo de actividad mediante estancias en centros nacionales o extranjeros. La Fundación Bancaja Segorbe convoca, a su vez, una nueva edición de las ayudas a la investigación 2021, mediante la que se concede una ayuda de 3.000 euros al mejor proyecto de tesis o investigación cuyo objeto de estudio se refiera a las poblaciones de las comarcas del Alto Palancia y Alto Mijares. La convocatoria está dirigida a graduados, licenciados y diplomados de estas comarcas ya en posesión del título, que se encuentren realizando un proyecto de administración doctoral, atitulados que, aunque no siendo naturales de estas comarcas, estén ejecutando un estudio científico sobre estos territorios y a personas físicas o jurídicas que estén realizando un estudio que contribuya al desarrollo cultural y social de ambas comarcas. La presentación de candidaturas puede realizarse por vía electrónica al email segorbe.fundacionbancaja.es. La resolución de ambas convocatorias será pública antes del 31 de diciembre de 2021. La información y las bases completas de estos programas pueden consultarse en la web de Fundación Bancaja, www.fundacionbancaja.es.